4. Volverse viral. Ser rico con las redes sociales. No tiene sentido alguno que en nuestros días, ese computador o ese teléfono, que usted tiene en su hogar u oficina, sea el adorno más costoso y subutilizado de todos. Esos aparatos, que como otros revolucionaron la vida de millones de personas en todo el mundo, en especial a partir de la última década del siglo XX, y primera del siglo XX, deben ser aprovechados al máximo para generar riqueza y libertad financiera. La tecnología debe trabajar para los humanos y esto es válido también para la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Si usted tiene un salario fijo en este momento y se siente conforme con ello, jamás será verdaderamente rico, por alto que ese salario sea. 5. Recuerde que partimos del hecho de que siempre es posible lograr más de lo que ya se tiene. Es imperativo, como lo iremos explicando, generar ingresos pasivos, ingresos que no requieran de su presencia física, y que puede lograr incluso mientras duerme, para vivir la vida que quiere y no depender de un salario. 6. Pregúntese, ¿cuántos ingresos diferentes a ese salario tiene al mes? 7. Cuando no hay ingresos pasivos es porque no se está apalancando lo suficientemente bien y una de las razones para que esto ocurra es porque todavía su negocio e ideas no están en Internet. 8. Su computador personal, su teléfono, deben ser entonces herramientas esenciales para generar ingresos pasivos. 9. Súmele además las opciones que están brindando los dispositivos móviles, como tablets y pads, para tener acceso a más fuentes de información y manejar diferentes transacciones y negocios, gracias a los planes de datos que conectan a Internet y desde cualquier lugar a estos aparatos. 9. Su ingenio emprendedor, su voluntad de ser rico, su determinación de cambiar hábitos financieros y de construir una calidad de vida diferente a la actual, encuentran un aliado sin igual en Internet. 10. Esta revolucionó la vida de las personas, así como el surgimiento de las redes sociales, llámense Facebook, Twitter, Instagram, por citar algunas. 11. De ellas hablaremos en detalle, y sobre todo, de la forma como las podemos utilizar para ayudar, servir y generar ingresos a granel, auténticos saltos cuánticos. 12. La tecnología digital y las redes sociales bien capitalizadas le permitirán mantener un flujo de ingresos constantes, incluso mientras duerme, como ya lo mencionaba, y así alcanzar con menores esfuerzos mayores resultados, la verdadera esencia del apalancamiento. 13. Ya hemos hablado de lo esencial que resulta descubrir aquellos talentos únicos que lo diferencien de los demás y así comenzar a cultivar un camino hacia la prosperidad económica. 14. Sin embargo, de nada sirve tener talentos si nadie los conoce, si no los publicita. 15. Para ello, las redes sociales son el factor multiplicador porque, aunque usted no lo crea, hay miles de personas allá afuera que están necesitando lo que produce, vende, distribuye, piensa o incluso, lo que ha vivido y experimentado y desea compartir. 15. Cuando entienda qué necesita la gente, qué claman las personas, sacará mejores productos y con una mayor rentabilidad. 16. El mundo está ávido de saber lo que hacemos para dar satisfacción a sus necesidades. 17. Desde cómo hacer espaguetis, hasta cómo superar la pérdida de un ser querido, entrenar una mascota, cambiar el aceite de un carro o bailar tango. 18. Hay miles de posibilidades que tenemos para llegarle a millones de personas. 19. Imagínate a alguien trabajando para ti las 24 horas, haciéndote ganar dinero y sin cobrarte. 20. ¿Quién? ¿Tus vídeos en YouTube cuántos tienes? 20. Pero volvamos a una pregunta clave. ¿Qué quiere decir generar ingresos pasivos, exactamente? 21. Implica descubrir y explotar las formas que en la actualidad tenemos al alcance para no depender de un salario fijo, si lo tenemos, o de los ingresos provenientes de una sola actividad central. 21. En esencia, un ingreso pasivo o ingreso residual, como también se le conoce, es un ingreso que entra con regularidad a nuestros bolsillos, por un esfuerzo que se hizo una pocas veces, pero que alcanza para seguir generando ingresos por un buen tiempo. 22. Ejemplos. Cuando pongo un vídeo en YouTube, hago un esfuerzo único, pero sigue generando ingresos mientras esté en YouTube y Google me pague. 23. Cuando escribo un libro, hay regalías. Cuando compro una casa y la alquilo, el arrendamiento es un ingreso pasivo. Suficiente ilustración. Desde ya, sugiero cultivar una vocación por no depender de un salario. El salario es prestado. Hoy está pero mañana quizás no. 24. Cuando alguien me dice que gana 100 mil dólares mensuales de salario, y que por ende sus finanzas van muy bien, le digo. 25. ¿Y tienes más ingresos distintos a esos 100 mil, que te sigan llegando así pares de trabajar? 26. Es común ver la cara de sorpresa. A mí un salario alto no me impresiona, pues no siempre depende de ti seguirlo obteniendo. 27. Depende también de la voluntad de quien te contrató y de los vaivenes del mercado. 28. Por alto que sea, bien se trate de un prestigioso ejecutivo o un gerente o un empleado operativo, el salario es algo que le dan por su trabajo, por cumplir un horario, por responder por unas metas, por ausentarse de su familia, por tener mil reuniones a la semana, por vivir en un avión, pero los beneficios principales no serán para usted, sino para quien le paga. 29. El progreso financiero, desde mi punto de vista, no se da en virtud del alto salario que pueda llegar a tener, sino de los ingresos pasivos que genere. 30. Olvídese del salario, de la quincena, para progresar financieramente. 31. Y recuerde, no es fortuito que en el diccionario, empleado sea sinónimo de usado, como tantas veces lo vemos en la práctica. 32. Puedes pensar que naciste para ser empleado. Pero por experiencia, te digo que la vida te pone a emprender y ya no te quieres devolver. 33. Hay gente que se dedica a trabajar en actividades que cada vez tienen menos demanda, por lo que resulta útil pensar, 34. Eso que yo estoy haciendo tendrá cada vez más compradores, más interesados, lo requerirán más las personas, o tendrá menos demanda y me voy a convertir como los discos de vinilo o las películas fotográficas en algo obsoleto. 35. Será muy inteligente trabajar muchos años, arduamente, solo para aspirar a que en el futuro le paguen menos de lo que hoy le pagan por su condición de empleado. 36. Para mí eso no es muy inteligente, repito, es más inteligente que con lo que a usted le paguen como salario vaya construyendo activos que generen ingresos y que hagan que en el futuro la pensión sea un plus, un complemento, no aquella quimera en la cual ponga todas sus expectativas de calidad de vida. 37. Qué triste oír gente desde muy joven diciendo cuando me pensioné y a continuación enumera una lista de sueños. 38. No obstante, aún estamos en la cultura de la pensión. 39. Una persona con educación financiera no debe preocuparse por su pensión, debe preocuparse por construir activos que generen ingresos. 40. La mayoría de las personas no va a poder pensionarse y, si se pensiona, lo hará con un ingreso claramente inferior que aquel que disfrutaba en su época laboral. 41. Con lo anterior no quiero decir que deba renunciar a su trabajo, si lo tiene y disfruta, pero sí que tenga claro que no debe permanecer allí para siempre a la espera de pensionarse. 42. La idea de renunciar a la seguridad le produce miedo a la mayoría de las personas. 43. Les genera angustia al solo hecho de pensarlo. Pero el precio de la seguridad es nunca ser rico. 44. La incertidumbre sobre el futuro, para quien no tiene educación financiera, termina por devorar sus sueños y metas. 45. La realidad del día a día, de los pagos y las deudas, hacen que el paraquepa hacia el último plano. 46. Pero su determinación debe ser tan fuerte y su motivación tan sólida, motivación nivel 10, que no debe haber miedo alguno que lo haga detenerse, ni siquiera aquel de tirar la vaca por el precipicio, renunciando a un empleo. 47. Vimos en el capítulo anterior de qué manera un miedo puede ser derrotado gracias a una motivación tan fuerte que nos lleva a hacer y alcanzar lo que antes parecía un sueño. 47. Una ilusión, una locura. El verdadero riesgo de no renunciar es permanecer hasta la muerte anclado a un empleo que no le permita vibrar ni desarrollar sus mayores fortalezas. 48. La libertad financiera no se logra cuando tienes un buen salario, sino cuando te das la vida que quieres, sin depender del salario. 49. Recuerdo a una pareja que asistió a uno de los desayunos que organizamos para algunos asistentes a una conferencia y cuyo testimonio evidenciaba el temor a dejarlo seguro. 49. Eran un hombre y una mujer, profesionales, de aproximadamente 45 años de edad y con dos hijos. 49. Relataron que en algún momento de sus vidas ambos estuvieron empleados en empresas importantes, desempeñando cargos por los que recibían cada uno remuneraciones altas. 49. Esta comodidad económica los motivó a incurrir en deudas, nada fuera de lo promedio de. 50. Muchas personas compraron un apartamento para ellos y sus dos hijos y un automóvil que iban pagando mes a mes. 51. Adicionalmente, tenían entre sus gastos fijos la educación de sus hijos en colegios de gran reputación, con matrículas costosas, el mantenimiento cotidiano del hogar y de vez en cuando salir de vacaciones a alguna playa del país para romper con la rutina agobiante de la ciudad. 52. Todo parecía en orden hasta que llegaron los rumores de reorganización en la empresa donde trabajaba el esposo, que a la postre se volvieron realidad, y fue despedido. 53. Eso sí, con una indemnización que le permitió mantenerse a flote mientras salía algo nuevo. 54. Pasaba el tiempo y la situación se mantenía estable, pero el dinero iba disminuyendo y el ingreso de su esposa, si bien alcanzaba para cubrir las deudas, 54. No era suficiente para sostener rubros como la educación, el cual era lo más preciado para la familia en ese momento. 55. Fue necesario asumir nuevas deudas con bancos. 55. De otra parte, a pesar de haber presentado entrevistas de trabajo, el hombre no había encontrado aún un nuevo empleo y estaba en la lista de espera en algunas empresas. 56. La realidad es que por su edad ya no era el candidato ideal que buscaban. 56. Poco a poco la angustia fue haciéndose más grande en el hogar, y llegó a un límite cuando también a ella le dijeron que no trabajaría más en la empresa para la cual prestaba sus servicios. 57. La situación había pasado a ser crítica y comenzaba a convertirse en desesperación. 58. El infierno no es un lugar. Solo es sobrevivir haciendo algo que odias mientras otros se hacen ricos haciendo algo que aman. 58. La alternativa a la que llegaron fue la de crear su propio negocio. 58. Una decisión valiente, fruto de un momento extremo en sus vidas. 59. Necesitaron llegar a estar contra las cuerdas, con el agua hasta el cuello para darse cuenta de que sus salarios eran prestados y que en cualquier momento podían dejar de recibirlos. 59. Incluso, al tomar la decisión fueron más osados, ya que incursionaron en un negocio en el cual no tenían experiencia previa. 60. La finca Raíz. 61. Apalancados en una página web que crearon, usando redes de contactos y aprovechando la tecnología, han logrado retomar su ritmo de vida, y gracias a su determinación, alcanzar ingresos inclusive más altos que los que tenían antes entre los dos. 61. Sus salarios aparentemente les abrían posibilidades y con seguridad así fue al inicio, pero luego y sin darse cuenta, les imponían límites. 62. Las fronteras de una zona de la que hemos hablado, la zona de confort, dentro de la cual creían que lo tenían todo asegurado. 63. A lo largo de mi experiencia he logrado determinar algunas recetas para construir esos ingresos pasivos de los cuales hablamos y apalancarse en las redes sociales y Youtube para aumentarlos. 64. La primera receta tiene que ver con una actividad principal que le genere flujo de caja, me explico. 64. Así como decimos que es muy importante que una empresa petrolera encuentre más petróleo o que un banco preste más dinero o que una cementera produzca más cemento y lo venda, es vital para una persona que su actividad principal, aquello a lo que se dedica, aquello en lo que es fuerte, le produzca suficientes ingresos mensuales para poder ahorrar o hacer inversiones de manera constante. 65. Es frecuente que se diga que de su salario o de su ingreso fijo debe ahorrar entre el 10 o 20%. 65. Por lo general, quienes escuchan esta recomendación dejan el ahorro para el final del mes, cuando ven si de pronto quedó algo. 66. Si usted se encuentra ahora en una situación en la que tiene un salario fijo, mi recomendación es que ahorre al comienzo del mes, tan pronto reciba su pago, y no al final, cuando ya quizás no quede nada. 67. Por supuesto, lo más recomendable es que ese dinero le dé alguna rentabilidad desde el momento en que lo destina al ahorro. 68. No espere al final de mes para ahorrar, cuando vea lo que le quedó, si es que algo quedó, reitero. 69. De cada pago mensual vaya invirtiendo una parte en activos que generen ingresos. 69. Imagine que esos recursos que invirtió ya no existen y con base en lo que queda, planee sus gastos. 69. ¿Qué puede ocurrir? Que se dé cuenta de que esa porción que no ahorró y que va a destinar a sus gastos ordinarios sea insuficiente y no le alcance. 69. ¡Qué bueno! Empezará a sentir la urgencia de generar otras fuentes de ingresos. 69. Una excelente noticia para una vaca púrpura, que se crece ante la presión y que está dispuesta a ir en la búsqueda de más ingresos pasivos que paguen los gastos en los que incurrió. 69. Y lo mejor. El dinero que ahorró o invirtió al principio le irá haciendo crecer su capital. 69. Hay que apuntar a que los ingresos pasivos paguen los gastos mensuales que me aseguren la calidad de vida que quiero, no los necesarios para sobrevivir. 70. Recuerde muy bien esta máxima. 70. Y no olvide que la falta de ahorro también se presenta por no incursionar en alternativas distintas a las tradicionales, 70. Bien por los miedos que le paralizan, por desconocimiento o por aún estar perdiendo el tiempo cuando trabaja en algo distinto a su para qué. 71. Una segunda receta para generar ingresos pasivos tiene que ver, precisamente, con el análisis que haga cuando detecte que sus ingresos fijos no son suficientes. 71. Supongamos que hay un dinero que llega de manera regular, como un salario. 72. Luego de hacer su ahorro o inversión fija, la siguiente pregunta que debe formularse es, ¿cuánto dinero llega al mes sin que nosotros directamente lo produzcamos? 73. O, en otras palabras, ¿nos llegan recursos al mes distintos al salario? 74. ¿Nos llega plata por dividendos, bonos, intereses, arrendamientos, comisiones o regalías? 75. ¿Tenemos un apartamento o una propiedad que nos produce una renta? 75. ¿Nos llega dinero porque somos socios capitalistas de un restaurante y periódicamente nos reparten utilidades? 76. ¿O definitivamente no nos llega nada de eso? 76. Si no tiene ingresos pasivos, si no tiene ingresos distintos a su salario, entonces el día que usted se enferme o sufra algún tipo de incapacidad que le impida seguir trabajando, no tendrá más ingresos. 77. Se detendrá el flujo de manera abrupta y no tendrá alternativas. 77. Comience a sembrar y a cultivar las fuentes de ingresos pasivos. 77. Pensará, no tengo suficiente dinero, apenas logro conseguir lo que requiero mes a mes para cumplir mis compromisos, no puedo destinar nada a otras inversiones. 78. Ante esto, debo reafirmar que si tiene una motivación nivel 10, un para qué sólido y trascendente, esto no debe ser una limitante. 79. Quizás en este momento no tenga el dinero para empezar a comprar activos, bonos o acciones o propiedades, no importa. 80. Dice un viejo adagio que el agua, aunque blanda, con el tiempo moldea la piedra, así que no subestime el capital, por pequeño que sea, 80. Porque con un propósito claro irá incrementando su tenencia de activos que le permitan generar ingresos pasivos, y llegará a ver que el dinero trabaje para usted, que el dinero lo reemplace a usted, porque a lo mejor no querrá trabajar siempre al mismo ritmo que lo hace hoy. 80. No se preocupe por la falta de dinero. Ocúpese por tener ideas que lo produzcan. Tenga un capital sin ideas, y el capital se desvanecerá. Ideas sin capital y el capital llegará. Puedo dar fe de ello. 81. Invertir mejor nació con los recursos de poner una idea en práctica. Un seminario de inversiones por internet, cuando la mayoría no tenía siquiera un computador en la casa, y cuando internet apenas despegaba en la región. 81. Fue un éxito. Y de allí empezaron a salir los recursos que dieron nacimiento a mi empresa en una época en la que me ganaba menos de mil dólares al mes. 81. Consciente de los bajos ingresos en América Latina, he puesto en nuestro canal de YouTube Invertir Mejor Online, una serie de vídeos sobre cómo tener ideas de negocios, cómo progresar si tengo un salario bajo, cómo invertir sin dinero suficiente, cómo olvidarse del salario, y numerosos vídeos sobre ingresos pasivos que invito a disfrutar y a poner en práctica. 81. Las ideas son el nuevo nombre del dinero en el siglo XXI. Una tercera receta tiene que estar ligada con hacer uso de una manera más eficiente de los gastos. Hay deudas buenas y hay deudas malas, hay gastos buenos y hay gastos malos. Uno no debe reducir todos los gastos que tiene el mes. Hay gente especialista en reducir gastos, pero muy limitados para producir ingresos. Los gastos deben generar ingresos. Por ejemplo, los gastos en tecnología y en educación no se deben reducir. Si yo reduzco el acceso a la tecnología y reduzco mis conocimientos, se reducirán mis ingresos, entonces aquello no fue un gasto que se redujo, sino un costo en el cual se incurrió. Cualquier coach de finanzas le dice, aumente ingresos, baje gastos, o sea, sobreviva. No comparto esa idea. Hay ocasiones en las que gastar más nos lleva a descubrir nuevos ingresos. No estoy hablando del gasto irresponsable, ni de pagar a 36 cuotas con su tarjeta de crédito porque así no se siente, nada de eso. Estoy hablando de enviarme mensajes de abundancia, estoy hablando de decirle al futuro eso que gasto hoy en lo que me gusta, en lo que quiero, lo pagaré con mis ingresos, no tengo duda de ello. Y como ese gasto me gustó, generaré más ingresos que lo sigan pagando. Se me tienen que ocurrir nuevas ideas de negocio que lo paguen. Vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Por qué es más rentable viajar en primera clase que en clase económica? ¿Qué mensaje me estoy enviando al viajar en primera clase? Primero, como seguramente será más placentero que viajar en clase económica y posiblemente le quede gustando la comodidad de la que disfrutó, el mensaje sería. Esto es lo que me merezco, lo que merece mi familia y la gente que quiero. Por lo tanto, si deseo mantener este nivel de comodidad y lo pude pagar una vez haciendo un esfuerzo, necesito concretar ideas de negocio para seguir pagándolo. Eso es mentalidad de rico. En cambio, si no asume el riesgo de ir por lo que se merece y permanece en la zona de confort, en la que no es indispensable generar nuevas ideas para obtener nuevos y mayores ingresos, seguirá siendo pobre. Segundo, si pago un mayor valor por viajar en clase ejecutiva, estoy confiando en que el futuro será mejor incluso que el presente, y que en consecuencia, tendré los ingresos necesarios para cumplir con el gasto que hoy llevo a cabo. Cosa distinta ocurre cuando viajo en la fila 30 del avión, al lado del baño, aprisionado por un vecino de adelante que al recostarse hacia atrás me deja aprisionado como en una lata de pescado. ¿Y por qué viajo ahí? Porque como quizás el futuro es gris o poco alentador, pues es mejor no incurrir en gastos. ¿Le suena esto, amable lector? ¿Aprisionado como en una lata de pescado, con n personas a mi alrededor que lo tienen todo para ir en primera clase, salud, capacidades, urgencias a la vista, hijos por sacar adelante, pero llenos de miedo para vivir la vida que se merecen? Diz que porque el futuro es incierto, diz que porque con lo que pago en clase económica me alcanza para pagar colegios y diz que porque finalmente todos vamos en el mismo avión. Mentira. Esa es la manera en que la mentalidad de pobre atrapa a la mayoría. La mentalidad de rico escoge las dos cosas, no una sola. ¿Colegios o primera clase? Las dos cosas. Recuerde, si en algunas ocasiones incrementa su gasto y se pone contra las cuerdas, la urgencia hará que brote el genio que todos llevamos adentro. Hay personas que consideran que no les falta nada pero a las que tampoco les sobra nada y creen que así está bien, que así es la vida. Son, en mi opinión, personas conformistas que están dejando pasar la oportunidad que todos tenemos de obtener más recursos, ganar más dinero y disfrutar de una mejor calidad de vida. ¿Cuál es entonces la invitación? No es rendirle culto a un gasto irresponsable. Aquí hablo es de un gasto que me talle, que me exija, que me obligue a crear activos, a buscar negocios que paguen esos gastos. Gastos que me hagan feliz, que aumenten mis posibilidades de progreso rápido, que me den mayores alternativas de elección, que me llenen de información útil, de experiencias. Gastos que me hagan sentir que estoy viviendo y no sobreviviendo. Si usted está en una zona de confort quizás necesita gastar más de lo que le ingrese en un mes y llegar así a un sobregiro, para que se estimule su genio creativo. La cuarta receta para aumentar ingresos pasivos es hacer que la tecnología entre a cumplir un papel protagónico. Lo primero que le recomendaría es que si ya descubrió cuál es su talento y dónde está la demanda en el público por lo que usted ofrece, si ya ha decidido iniciar su propio negocio, ¿contempló crear una tienda online, por ejemplo? ¿Analizó ya cómo aprovechar los medios digitales y las redes sociales para multiplicarse? Recuerde que usted quiere incrementar sus ingresos exponencialmente, quiere dar saltos cuánticos, no ir paso a paso. Usted quiere viajar en primera clase de ahora en adelante. Para lograrlo deberá generar ingresos con los negocios que tiene, pero considere que la cantidad de negocios y ventas se multiplican si usted y su negocio se clonan gracias a la tecnología. Ya no habrá una fuente de ingresos, sino varias trabajando 24 horas al día y que requieren de una mínima inversión comparada con los resultados que pueden obtener. Si no ha conseguido muchas cosas que quiere en la vida, tiene que ponerse a hacer cosas que no ha hecho antes, pues haciendo siempre lo mismo no puede esperar resultados diferentes. ¿En qué momento se dará cuenta de que sus finanzas están progresando? Cuando los ingresos pasivos paguen la calidad de vida que usted quiere tener. O, si lo quiere ver de otra forma, cuando pueda cubrir durante varios meses sus gastos fijos sin trabajar, solo apalancado en sus ingresos pasivos. Entonces ahí sí podrá decir que progresó financieramente. Es claro en este punto que solo generando ingresos pasivos logrará el progreso financiero y que un camino necesario para crearlos es el uso de la tecnología, internet y las redes sociales. Tener un canal en YouTube que brinde contenido útil en www.invertirmejor.com y www.ganardineroconvideos.com le decimos como tenerlo. Poner videos con regularidad, con nombres sugestivos y con alto componente emocional. Crear cuentas en las principales redes sociales, atender necesidades de las personas, interactuar con seguidores y ser constante en el envío de mensajes son prácticas indispensables. Si tiene su propio sitio web, mucho mejor. Es un sello de distinción e identidad. Su propia marca. ¿Para qué un sitio web, Juan Diego, si no tengo un producto que promocionar? Se estará preguntando. Recuerde, usted es un producto. Viajar en primera clase no te hace ni más ni menos que los demás. Solo te envías mensajes de abundancia. Una excusa para no hacer ese tipo de cosas, es decir, y convencerse, que no se cuenta con el tiempo o el dinero para hacerlo. Puras excusas. Hablamos de inversiones que se hacen sin dinero, e incluso le dedico videos a ese tema en nuestro canal de YouTube Invertir Mejor Online. Cuando la excusa llega, la pobreza aparece. Y otro gran pretexto con el que me encuentro con mucha frecuencia es el terror que producen las redes sociales, e incluso la posibilidad de usar el computador y el internet para algo diferente a jugar, apostar, desahogarse o revisar correos electrónicos. Si las redes sociales y YouTube son las herramientas más potentes de nuestros tiempos, tenemos que apalancamos en ellas para generar ingresos pasivos. Si usted monta su propio negocio, pero esto implica que pasa mucho tiempo detrás de un mostrador, no es rentable, mientras que si lo tiene en redes sociales, donde millones de personas están viendo lo que hace, es diferente. Es más, muchos locales comerciales, donde se promocionaban y vendían productos de distinta índole, ya han migrado a las redes sociales. Allí se exhiben y venden, sin costo alguno. Repito siempre que la ignorancia subestima lo que no logra explicar, y eso ocurre cuando hablamos de tecnología aplicada en los negocios y en la construcción de riqueza para alcanzar la libertad financiera. Hoy en día no se trata de qué tan duro trabajes tú, sino qué tan duro trabajan el dinero y la tecnología por ti. El computador y los teléfonos tienen que ser unos activos que generen ingresos y las redes sociales, los canales principales a través de los cuales nos encuentren quienes están dispuestos a comprarnos los bienes o servicios que ofrezcamos. Además, a medida en que más personas accedan a un dispositivo móvil, más serán también las que usen las redes sociales, y la tendencia es irreversible. No es, por tanto, un secreto que las redes sociales están produciendo infinidad de negocios, están aumentando las relaciones y la socialización, están cambiando los hábitos de vida. En el momento de escribir este libro, 5 de cada 10 jóvenes entre 25 y 34 años usan las redes sociales en su trabajo. 5 de cada 10 personas usan las redes mientras ven televisión. 1 de cada 3 jóvenes entre 18 y 24 años usan redes sociales mientras están en el baño. No es para sorprenderse solamente, es para aprovechar esa gran oportunidad de mercado y de nuevos patrones de consumo, que guían mundialmente las relaciones de negocios hoy en día. Las industrias tradicionales se han tenido que acoplar a este cambio y las que no, sucumben rápidamente. Un ejemplo fue la industria de los juguetes, que tuvo que innovar, desplazada por la oferta enorme que encontraron los consumidores en los videojuegos y las aplicaciones. En un dispositivo podían tener cientos de juegos disponibles desde cualquier lugar, ya no dependían de un tablero que ofrecía una sola entretención. Ni qué decir de la industria de la música, el cine o de la información que ha tenido que mutar a lo digital, reinventarse y pelear con fuerza contra ofertas gratuitas y la piratería. Si miramos el mercado de valores e inversiones, este sí que ha cambiado. Antes solo algunas personas podían participar de él y eran intermediarios. La imagen del inversor tradicional que estaba en medio de una agitación frenética en la bolsa, comprando y vendiendo, es una postal de las películas de Wall Street. Hoy en día y gracias a la interconectividad y el internet, los mercados se han abierto más, han cambiado, se han masificado las oportunidades que se desprenden de ellos. Desde mi propia casa, como lo he demostrado infinidad de veces en mis seminarios presenciales y online de inversiones por internet para no expertos, usted puede comprar acciones, divisas, bienes básicos o comodities, con cuentas que se abren con poco dinero, en plataformas que funcionan en español, con gran soporte técnico y con la opción de practicar primero en cuentas de prueba. Escucho a personas que dicen que no quieren usar las redes sociales porque según ellos no les ven nada útil, solo cosas que los desmotivan como difamaciones, insultos o habladurías que no les interesan. Es cierto, parcialmente, hay mucho de eso, pero al mismo tiempo el volumen de personas y empresas que están allí es inmenso y debe servir de base para ofrecer mensajes que justamente se distancien de la gran cantidad de información superflua que pueda haber. Las redes sociales son una poderosa fuente de negocios y contactos. No las utilices solo para desahogarte y opinar. Asegúrate de entenderlas. La mayoría solo usa las redes sociales para desahogarse. Desahójese si así lo quiere, pero busque también beneficios. Ayude a alguien, genere más relaciones, oportunidades de negocios. Hay que buscar un efecto adicional y que le agregue valor a su para qué. Alguien retuiteó lo que usted publicó porque es inteligente o útil, aumentó el número de seguidores, se volvió tendencia o trending topic. Todo esto puede suceder, pero si maneja de manera cerebral sus redes. Cuando empiece a verlas de manera diferente, como lo hemos hecho en invertir mejor, a tal punto que son nuestra principal fuente de ingresos, y no solo como el sitio donde usted y todo el mundo se desahoga, encontrará sentido a esa poderosa herramienta. Quien carece de la determinación para progresar siempre encontrará excusas para no hacerlo, y ocurre lo mismo con la tecnología. Quien no tenga la voluntad o disposición de aprender a usarla para su crecimiento financiero, y aprovecharla al máximo una vez la maneje, tiene mentalidad de pobre y jamás dará los saltos cuánticos que permite la era digital. No sé cómo montar un video, no sé usar una cámara, no soy bueno hablando en público, no sé qué decir en tan pocos caracteres, Facebook es para poner fotos de mis amigos, un sinfín de pretextos escucho cuando se trata de redes sociales. Pretextos que bloquean y detienen la mentalidad que debemos mantener y cultivar día a día, segundo a segundo, para ser prósperos. Recuerde, o me quejo o me adapto, o me acomodo o me extingo. Hemos ayudado a cientos de personas en la creación de sus negocios en línea, y a optimizar el uso que le dan a las redes y a Youtube. Esto significa mucho, pues es aprovechar el tiempo por medio de formas de negocio que funcionan las 24 horas, con una mínima intervención de su creador, y multiplicando los efectos y beneficios para muchas personas al mismo tiempo. Un video suyo en Youtube, por ejemplo, es ni más ni menos un clon que trabaja por usted los 365 días del año, sin descanso y sin pedir aumento de sueldo. Nosotros mismos tuvimos que pasar por esa curva de aprendizaje, cuando en el año 2004, creamos Invertir Mejor y descubrimos más tarde que Youtube era la herramienta más adecuada, para multiplicar exponencialmente el número de personas que nos consultaban sobre cómo alcanzar su libertad financiera, cómo invertir por Internet y luego, cómo encontrar su para qué o propósito de vida. Hacíamos los videos para ayudarlos y nos asegurábamos de que en ellos hubiera además de contenido útil, publicidad de la empresa. Eureka! Muchas personas veían los videos y terminaban comprando los productos en la tienda virtual de www.invertirmejor.com, fueran combos, seminarios online o programas para traders. Que los resultados no fueron de un día para otro, claro. Pero la perseverancia y el inconformismo son virtudes purpuras. Pasamos de tener 100 reproducciones diarias de nuestros videos en 2009 a más de 70.000 reproducciones diarias en 2016. A la fecha seguimos creciendo de manera sostenida y es posible que nos vean a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo, y que participen en nuestros seminarios online, que por cierto pueden realizar a cualquier hora, sin que se necesite de mi presencia física o de mi equipo de asesores. Es más, algunos de los productos de Invertir Mejor ya tienen como objetivo ayudar a las personas a tener ingresos pasivos y, literalmente, vivir por cuenta de las redes sociales y Youtube. Lo poderoso de los negocios e inversiones en línea es que siguen fluyendo mientras usted hace otras cosas, siguen produciendo ingresos. Cuando depura sus productos, cuando sabe realmente qué necesita la gente, va aumentando la rentabilidad y le puede dedicar más tiempo a su familia, por ejemplo, deje de ser una vaca blanca de las que dice voy a trabajar más a ver si gano más y se vuelve una vaca púrpura que afirma trabajando menos, puedo ganar más. Tenga en cuenta que trabajar menos no es sinónimo de quedarse dormido en la casa, es que la tecnología y el dinero estén trabajando más duro que usted. En el siglo pasado hacías 20 trabajos y te pagaban 20 veces. En el nuevo siglo trabajas una vez y te pagan n veces. Esto es otro nombre para Ingresos Pasivos Esta experiencia nos ha permitido identificar algunas pautas que le serán útiles para iniciar su propia exploración de las redes sociales en procura de mayores ingresos. Lo primero es que si ya ha detectado cuál es su oportunidad de negocio y qué es aquello que usted va a ofrecer, hay que especializarse. Pregúntese realmente qué le interesa y con qué es más afín su talento. Recuerde que todos, absolutamente todos, somos productos, entonces siempre estamos vendiendo. En segundo lugar, investigue en internet qué hay cercano a lo suyo, estudie referentes que puedan ser útiles para crear su propia manera distintiva de hacer lo que ellos hagan, pero mucho mejor. Inspirarse en buenas prácticas, en aquello que funciona, le será de utilidad. Mire a quienes siguen ellos, sus referentes, y sígalos. En tercer lugar, si va a crear varios perfiles en diferentes redes, hágalos de manera coherente entre ellos. Conéctelos y haga que se repliquen entre sí. Si publica algo en Twitter, hay formas para que esto se replique inmediatamente en Facebook, o en Instagram, o viceversa. Hoy en día todo está intercomunicado. Asesórese de personas expertas en el tema, y de material disponible para crear una marca personal que una sus redes. Cuarto, y esto debe ser su máxima, aporte valor en lo que comunique. Si antes usted criticaba las redes sociales por ser lugares donde la gente se desahogaba o publicaba cosas superfluas, ahora que está en ellas es su oportunidad de contribuir con información valiosa. No venda por vender. Venda para hacer mejor la vida de las miles o millones de personas que pueden leerlo. Si va a replicar información o va a compartir información suya, piense que sea útil, de valor agregado, que esos contenidos sean un anzuelo para que las personas lo tengan en cuenta y oigan qué noticias les da a usted. Esto podría sintetizarse con una palabra. Relevancia. Sea relevante para los demás. Lo anterior tiene que ver con algo que nos ha ocurrido a nosotros. Hay personas que nos contactan y nos envían sus inquietudes de manera individual. Cuando vemos que la respuesta puede servir a otras personas, publicamos la solución para todos. Así masificamos el conocimiento, optimizamos el uso de las redes al llegar a más personas y con seguridad. Ahorramos tiempo y esfuerzos a otras. Que sus videos le ayuden a las personas, eso se lo recompensa el universo con creces. Quinto, la forma también es muy importante aquí. Brindar contenido, ayudar a la gente, satisfacer necesidades, mediante videos que sean ágiles, de notoria calidad visual, con un alto componente emocional, contundentes, que llamen la atención con títulos altamente sugestivos, es un objetivo primordial. No es solo ser, es también parecer. Y no es un tema de dinero, es un tema de recursividad, talento, ingenio. Hay personas que me dicen no tengo plata, y yo les contesto. No es que le falte plata, sino que no tiene ideas. Claro que hay que aprender a usar las plataformas. Eso necesita de un tiempo, pero ya están diseñadas para que prácticamente cualquier persona pueda hacerlo. Youtube por ejemplo, es considerada quizás la más poderosa en el mundo, y brinda tutoriales para aprovechar todos sus recursos al máximo. Hemos desarrollado para nuestros socios y para todo el mundo, un sitio web dedicado a apoyar la creación de canales propios, llamado www.ganardineroconvideos.com. En este damos pautas muy específicas, para aprovechar las ganancias derivadas de la publicidad en Youtube, como generar credibilidad, crear confianza por parte de la audiencia y aprovecharla, igual que algunas pautas técnicas para hacer mejores vídeos, cortos y que no lleve mucho tiempo realizar. El valor de un vídeo es que facilita la comprensión por parte de quien lo ve y exige menor esfuerzo de parte de quien lo hace. Muchas personas me dicen, Juan Diego, pero es que necesito de muchas reproducciones para que Google me pague por tener mis vídeos en Youtube. No se trata de ganar dinero solo con las reproducciones de sus vídeos. Se trata de que tras ver sus vídeos, las personas terminen comprando sus productos en la tienda virtual de su sitio web, porque usted los cautivó. El valor de un emprendedor, de una persona púrpura, que ha decidido ser rica en su vida, es que si quiere generar nuevos ingresos, se atreve a hacer cosas que antes no hubiera hecho y se apalanca en la tecnología para realizarlas. Allí está el secreto.